Buenos días amigos, estamos en la ruta 12, kilómetro 347, 500 aproximadamente, y vamos a ingresar al parque de la UTE, parque de vacaciones de la UTE, Antel. Hoy, vamos a mostrarlo un poco, como es, y algunas de las actividades que tiene para hacer. Gracias por ver el video. Desde la ruta son más o menos 2 kilómetros, hasta la entrada misma al parque. Estamos muy cerquita de la ciudad de Minas, unos 10 kilómetros de la ciudad de Minas. Muchos sé que lo conocen, para los que no lo conocen, es un lugar muy lindo para quedarse. Hay muchas actividades para hacer dentro del parque, y cerca, hay también muchas actividades para hacer, muchos paseos lindos para hacer, que se los vamos a ir mostrando en algún otro video. Algunos ya los hemos visto, nosotros se los vamos a ir mostrando en estos días. Gracias. 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 Bueno, ahora sí, ingresamos. Ingresamos, al parque mismo. Aquí a la entrada hay una portería, en la cual hay que registrarse. Aquí, nosotros ya estamos registrados. Y, bueno ahí tienen todo señalizado. Este caminito lo lleva, lo va a llevar hacia la parte del hotel. Los caminos de estos acá son un tema circular, se circulan en un solo sentido. Ya para salir ya no se sale por aquí, sino, bueno cuando estemos saliendo se los voy a mostrar. Ahí tienen marcados donde están las actividades que hay para hacer. Ok, yo voy a hacer salir, no hay. Lugares para recorrer, solo acá, ahí tienen uno, sendero, al bosque, druidas. Acá tienen un frontón. No sé si se me lanzó a ver. Acá tienen un frontón. No sé si se me lanzó a ver. Y aquí vamos, hacia la recepción. Aquí a la derecha tiene un parque con hamacas, toboganes. Una cancha de fútbol 5. Más abajo una cancha de voleón. Un parque con hamacas. Un parque con hamacas. Un parque con hamacas. Y aquí está el estacionamiento. Un parque con hamacas. Un parque con hamacas. Vamos a ir a la recepción ahora. y lo seguimos mostrando toda esta parte de estacionamiento aquí enfrente están los comedores donde te sirven almuerzos, cena y el desayuno bueno vamos a recorrerlo por adentro bueno amigos allí esa es una parte de habitaciones esta es otra y aquí básicamente arriba de habitaciones pero en la primera planta son lo que les decía a los comedores vamos a hacer un recorrido por lo que son las instalaciones esta aquí sería la recepción donde hay que estar a registrarse pero vamos a ingresar por el ala de la derecha de la recepción sería para irle mostrando todo ahora está todo muy bonito ahora no los veo pero hay unos pavos reales que andan sueltos aquí bien que está bueno a ver está ya tiene sus años pero está muy prolijo esta sería la recepción de esta ala pero siempre para registrarse hay que hacerlo la que les dije que ahora vamos a pasar por ella que ahora vamos a pasar por ella acá tenemos la piscina acá tenemos la piscina la parte de abajo vamos a ver bueno esto sería hacia adelante está la recepción que les hablé pero vamos a volver hacia atrás un poco para mostrarles la piscina bien dos piscinas climatizadas este es un gimnasio y allá en el corredor aquí también hay más cuartos más habitaciones más habitaciones gimnasio con máquinas para correr bicicleta y equipo de peso volvemos así le mostramos bueno esto es lo que habíamos visto recién en la piscina toda esta ala este es hoy la funciona ahora hasta el medio día son casi las 12 no hay gente pero si no de tardecita o por lo menos ayer que estaba lloviendo había gente aquí esta aquí es la recepción que les decía y las escaleras tienen habitaciones la recepción que pasamos donde hay que registrarse y cada ala tiene una recepción particular por si tenés donde dejas la llave donde si tenés que pedir no sé una toalla algún servicio pero es ahí ahora vamos a entrar a uno de los comedores aquí es donde sirve el desayuno el almuerzo la cena aquí ven que están preparando para el almuerzo esta es la otra recepción y aquí tiene hacia arriba y este es el otro comedor que aquí ya están preparando o acá todavía tienen el desayuno están levantando el desayuno vamos a recorrer un poco el parque acá está esto lo quería mostrar estos pavos reales hay más de uno andan sueltos aquí y los van a poder encontrar en muchos lados del parque especialmente acá allá hay otro han subido por todos lados son muy simpáticos y extraños aquí y ahí una sala de juego para niños mesa de ping pong pool máquinas fútbolito mesa de tejo acá tienen más juegos para niños acá está el amigo vamos a recorrer acá tenemos una especie de supermercadito para hacer compras y otra mano allá está el otro amigo bueno vamos a recorrer el parque y les voy con tanto bueno vamos a hacer un recorrido para mostrarles qué actividades hay para hacer en el parque aquí a la izquierda tenemos otro estacionamiento a la derecha no se alcanza a ver creo no acá tenemos a la izquierda tenemos un parque con hamacas toboganes mis juegos para niños acá a la derecha vamos a tener que mover un poco esto porque si no no van a ver nada tenemos unas piscinas al aire libre seguimos aquí tenemos todo un parque una plaza la suela arquitecto Mario no llega a leer donde aquí hay unos chalés que también se pueden alquilar vamos a aditarnos un minuto acá porque les quiero mostrar las vistas que hay acá bueno esta es la zona de los chalés les decía pero miren la vista de esta lo que es realmente es algo precioso acá tiene un reloj en el jardín realmente hay muchas actividades para realizar en el parque para tener contacto con la naturaleza está muy bonito bueno a ver venden en este mirador lo que es allá abajo hay una laguna pero miren las vistas esta lo que es impresionante una paz una tranquilidad super recomendable para desenchufarse para descansar solo esto creo que ya vale la pena realizar una visita aquí no tengo idea de los costos pero tiene lo que tiene positivo que es poder sacar con pensión completa entonces todo lo realizas acá dentro del parque bueno continuamos miren ahí a ver pájaro pato es no sé quienes hayan visitado el barca se han quedado dejen su comentario cuéntenos sus experiencias bueno continuamos toda esta zona toda esta zona que se han quedado por más que ven o sea que los caminos están en buen estado eso hay que circular con mucho cuidado porque es toda zona donde hay los huéspedes caminando niños todo esto todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado bueno aquí a la izquierda lo que les había contado la entrada juego para niños una cancha de voley una cancha de fútbol 5 una cancha de tenis de hormigón y acá lo que les decía para aquí entramos no se puede salir pero sí y acá vamos acá hay otra una cancha de básquet y una cancha de fútbol también con pisos de hormigón acá tenemos un vivero que ahora está cerrado pero creo que se puede visitar acá a la izquierda tenemos la caballeriza que también se pueden alquilar caballos para hacer paseos y hacer caballatas que es una muy buena opción para recorrer el parque bueno aquí están trabajando están montalados algunos árboles acá tenemos un sendero a la izquierda rincón indígena vaquería ahora tenemos un mirador acá acá tienen acá a la derecha es donde ordeñan a las vacas porque producen la leche ellos mismos acá tienen acá vemos a la izquierda los terneros y más arriba son chiquitos cuatro o cinco terneritos chicos y acá a la derecha tenemos más se van a ver vamos a mostrar a vos allá lo que veíamos desde arriba la laguna esa que aparentemente es una planta de tratamiento de aguas pero lo que le decía las vistas son realmente hermosas esta parte del parque a la derecha sería la salida y acá tenemos planta de agua planta fotovoltaica cueva del indio parador los quinchos balneario y la salida a la derecha vamos a tomar a la izquierda a ver qué es lo que le podemos mostrar bueno acá esta es la huerta que tienen hay plantación acá a la derecha también tienen más unos invernáculos la derecha Sendero del Quasubira 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 a la derecha los frutales nativos y aquí ya estamos en lo que es la salida si quisiéramos volver al hotel tomamos a la derecha a la izquierda nos vamos y nos despedimos del parque hasta aquí amigos el video de hoy espero que les haya gustado suscríbanse al canal dejen sus comentarios cuéntenos su experiencia en este video el que ya pudo visitarlo y nos estamos viendo en el próximo video saludos nos vemos en el próximo video